La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una organización criminal por estafa y blanqueo de capitales gracias a la compra de viviendas, obtención de hipotecas y arrendamientos con lo que podrían superar los 2 millones de euros defraudados. El grupo contaba con testaferros que realizaban las operaciones de compras de viviendas y de préstamos hipotecarios y recibían a cambio 6.000 euros por cada operación. Algunos de los beneficios se obtenían a través de la falsificación de las escrituras de las viviendas que iban a adquirir, inflando el precio de estas sin conocimiento del vendedor, con lo que obtenían las hipotecas con las que abonaban el precio de la vivienda al propietario y se quedaban con el resto del importe, normalmente entre 30 y 50.000 euros por cada una. El resultado de la operación fue la detención de 10 personas en Cantabria y Vizcaya y el descubrimiento de 15 operaciones de estafa a varias entidades bancarias. El resultado de la operación fue la detención de 10 personas en Cantabria y Vizcaya